El delor me gusto de comunicarme con José Pepe Mujica, ex presidente del Uruguay, ex senador. Pepe, Daddy, los saluda, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto saludarlos a través de ustedes y a la audiencia. Muchas gracias Pepe, muchas gracias. ¿Cómo anda de salud primero? Rápido, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Y estoy vivo, mucho más no se puede pretender, tengo 86 y pico. Estando vivo estoy ganando. Vos sabés que estaba leyendo esto de la ley de urgente consideración, Pepe, que se dio. Me acordaba de que cuando el expresidente Mauricio Macri entró a la presidencia, enseguida hizo algo más o menos parecido, ¿no? Esta cosa de ejercer el poder que no es lo mismo que gobernar por el voto de las urnas, ¿no? Esta cosa de ejercer realmente el poder. Y me acordaba de situaciones de países como lo nuestro, donde Evo Morales hizo casi todo bien y un día se lo llevaron puesto en una semana. Ustedes con el Frente Amplio estuvieron con acierto, desacierto, con desgaste, pero con un compromiso popular ante el pueblo, y da la sensación como que gobernaron pero no tuvieron el poder. A nosotros más o menos lo mismo nos pasó, 12 años de kirchnerismo, pero no pudimos hacer cambios profundos. ¿Se puede algún día soñar con gobernar a través de las urnas y de tener el voto popular y de realmente ejercer el poder para hacer cambios profundos? No sé, tengo mis dudas. Me parece que apenas vamos subiendo algunos escalones y de vez en cuando se nos rompe un escalón y hay que volverlo a remendar y seguir así sucesivamente. Me parece que nos está vedado llegar a un mundo sin contradicciones y perfecto. Más bien, creo que el camino es una lenta acumulación donde soñamos con construir muchas cosas y logramos un algo que queda firme y que es una mejora civilizatoria, pero no mucho más. Creo que la condición humana, la sociedad moderna son cada vez más complicadas, contradictorias y muy sometida a diversas presiones. Entonces, respetar y caminar manteniendo cierto grado de equilibrio y de equidad es imposible conformar a todos porque los que se sienten, sobre todo cuando tú cometes la infamia de meterle la mano en el bolsillo y a los que tienen mucho para intentar mitigar la desgracia que subyacen en la sociedad, se echarme un río, que Dios me libre. En esto de soñar con el Mercosur, con la patria grande, con esta cosa de integración, que vos alguna vez, digo, formaste parte, formas parte, tenés también ese sueño de la patria grande, ¿cómo lo ves? Estamos muy lejos, estamos, pero no solamente de bienes y servicios, sino de tránsito, de no frontera. ¿Es quimérico? ¿Es romántico? ¿Es hippie? Yo creo en la afirmación de aquel viejo que dijo el siglo que viene nos encontrará unidos o vencidos. Lo que pasa es que cada vez que tocamos estos temas, los procesos de integración han quedado en cuánto te vendo y cuánto me vendes tú. Y creo que hay una batalla por integrar la inteligencia. Tal vez más importante que la economía es integrar las universidades de América Latina. Empezar, si la inteligencia no entiende que el mundo que viene no tiene piedad con los débiles y que la única manera para ser fuerte es tratar de juntarse. La patria grande no es un sueño para sustituir a la patria cotidiana. Es un alero para mantener a la patria cotidiana. Es una protección global. Porque el mundo se está organizando en gigantescas unidades y no entendemos lo que está pasando en el mundo. Y en ese mundo actualizado en un montón de repúblicas tenemos una deuda pendiente. Pero si esto no se hace carne en quienes van a dirigir este continente dentro de algunos años, por el lado solo de la economía no se va a arreglar. Porque por el contrario, tenemos unos seres que se llaman multinacionales que no se preocupan de esto, no les interesa. Este es un problema político que nos debería de interesar a los pueblos. Pero no hemos tenido la capacidad de que haya grandes columnas populares atrás de estas ideas. Estas son ideas que levantamos lo que leemos diario todos los días. Que somos una minoría exquisita. Y si no tiene calor del pueblo, está condenado a que no se pueda concretar. No se arregla con conferencias del presidente y sacándose la foto. En ese sentido, estando desde la tribuna, como están ustedes, ¿cómo están viendo este proceso que estamos atravesando nosotros? Hoy por hoy se están cuestionando ciertas verdades que han sido naturalizadas y que no han sido así. Hemos tenido nosotros el ejemplo de que nos han dicho los medios hegemónicos de que Chile era un ejemplo, que en algún punto Uruguay era un ejemplo, y la realidad ha contrastado esas verdades naturalizadas. ¿Cómo estás viendo vos eso, Pepe? Acá no hay ejemplos. Acá hay obstáculos que deben ser. Seguramente el problema de que en general se tiende a mistificar lo que está lejos y despreciar lo que tenemos al lado. En todas partes tenemos problemas y la lucha es por superarla. Los problemas pueden tener características similares o un poco distintas. Pero no esperemos que el mercado arregle esto. Si no lo arreglan decisiones de carácter político, no le podemos pedir al mercado que automáticamente arregle las cosas. Y yo creo que hay una batalla en el campo de las ideas, hay una batalla política por convencer a la mayoría de las sociedades y esta es parte de la lucha en la que estamos inmersos. Ahora, a mí, mirando a la Argentina, lo que me asusta es el grado de virulencia que se tiene la discrepancia. El mundo moderno es inevitable por la complejidad que tenga, que tenga sociedades con muchas contradicciones y con decirles que son contradictorios. Hay que entender que esto en el tiempo que va a venir es inevitable. Pero de todas maneras, una cosa es discrepar y otra cosa es crear un obstáculo como si fuéramos una especie distinta. Argentina es un país formidable pero por eso mismo, por la cantidad de recursos que tiene y a veces pienso que el exceso de recursos más que favorecer termina perjudicando. Porque me hago pregunta ¿qué tiene el Japón? Un montón de piedra en el medio del océano. ¿Verdad? Yo te estoy... Yo te estoy... ...tengo cuenta que tenemos una tarea tal vez de odiarnos menos y encontrar algunos puntos donde podamos caminar juntos y ver cómo negociamos lo que es imposible. Alguna vez se lo pregunté a Lucía hace algunos años atrás cuando tuve la posibilidad de entrevistarla en el sentido de que ¿cómo hacer cuando vos vas a pedir un crédito? ¿Cómo hacer cuando vos vas contra el poderoso? ¿Y qué manera de negociar tenés con el poderoso? Por eso que la discrepancia en ese sentido pienso de que es inevitable se entra un cuello de botella donde son ellos o vos no sé por qué no lo ves así Pepe. Sí es así es así pero va a negociar solamente cuando se dé cuenta que también le conviene negociar y si no por eso uno tiene que ver la complejidad de la parte que hay enfrente para por lo menos encontrar términos medios y lograr pero si metemos el odio no podemos construir cosas que medianamente nos resulten mutuamente tolerables porque el odio es el insulto y es la ofensa y una cosa son las diferencias y diferencias de interés y otra cosa la carga subjetiva que termina creando la política de odio y de fanatismo porque entonces a lo que es objetivo le ponemos un plus subjetivo y eso resulta insuperable Sí, sí, sí en ese sentido sí comparto totalmente Pepe cuando empezó la pandemia muchos decían el mundo va a salir mejor después de esta situación ¿crees que realmente puede cambiar algo así a nivel político a nivel social? No, no, no el mundo va a salir peor primero por la cantidad de muertos y segundo por la por el el desastre económico y tercero que como están las cosas siempre los que van a pagar la peor parte son los más débiles y además cuando miro cómo manejaron el asunto de la vacuna que no fueron la humanidad no pudo sacar decisiones para colectivizar las patentes y poder producir vacunas en muchos lugares fue más importante la propiedad que la vida ¿qué mundo qué mundo mejor va a ser? Es verdad hoy hablaba de la ley de urgente consideración le comentamos a los oyentes que es una ley que largó el actual presidente de la calle POU que tiene una serie de consideraciones muy como de caramelera surtida donde básicamente sería algo más o menos lo que fue la civilización laboral con nosotros la criminalización de la protesta etcétera etcétera ¿qué sentís vos con esta ley Pepe a propósito de que se puede llegar a hacer un plebiscito que hay unos 500 mil uruguayos que viven acá en Argentina y esta cosa de juego de la OCA de que ustedes haber avanzado con el Frente Amplio y o retroceder nosotros mira la LUC es parte de un proyecto conservador que quiere reformar un montón de cosas con una visión francamente francamente conservadora y que en el fondo termina repartiendo los platos más gordos a la parte más fuerte de la sociedad y desde ese punto de vista el empleo de esta herramienta para nosotros fue un instrumento históricamente que nos permitió salvar las actividades del Estado salvar la propiedad del Estado en la generación eléctrica en la cuestión de combustible en fin en su momento porque acá también quisieron pagar la deuda que teníamos vendiendo la joya de la abuela y ese negocio de vender la joya de la abuela resulta que después te quedas con más deuda y sin la joya de la abuela logramos salvar el patrimonio del Estado uruguayo y pensábamos que podíamos emplear el mismo recurso pero cayó la pandemia y se nos crean dificultades enormes en materia de movilización y agitación así que estamos en una lucha y le pedimos a la gente que tenga conciencia que nos dé una mano y que nos dé la oportunidad de democracia directa de democracia directa la ventaja que tiene el plebiscito que no son los representantes lo que dice es la misma gente exacto exacto y bueno estamos en esa tratando de aprovechar ese recurso que tiene un recurso histórico en nuestra constitución en muchos otros países no existe siempre con la con la la mesura que te caracteriza como como estás viendo dentro de todo lo que está pasando el gobierno de Alberto como lo ves desde la tribuna que bueno la última vez que lo vi le digo que estanga que te agarraste hermano pero las circunstancias implican que a veces hay que bailar con la mafea encima de la crisis económica con el brutal endeudamiento y eso le cae el asunto de la pandemia por eso es hay que tener compasión con el presidente le toca navegar a áreas terriblemente difíciles y necesita el apoyo y la tolerancia mayúscula de su propia gente porque cualquier otra cosa tal vez en estas circunstancias sea mucho peor Pepe alguna vez te vuelvo a comentar la entrevisté a Lucía a tu señora y le pregunté cómo era esto de uno lo ve como peatón cómo esto de estar en el poder llegas a la mesa de la presidencia te eligió el pueblo todo contento te tomás un vino y tenés una mesa donde te dice el empresariado el poder la gente que manejó el país durante 250.000 años te dice qué es lo que tenés que hacer y cuáles son las primeras leyes que tenés que editar cómo es cuando te enfrentás a eso cómo es esa historia hay que tener buenos modales de urbanismo pero después hay que concentrar con la almohada y con la gente que nos acompaña mirarnos en el espejo de adentro de lo que pensamos nunca llegamos al poder nos sentamos en una puntita de la siente y vamos empujando hacemos lo que podemos pero estamos limitados y creo que es una de un desafío que tienen todos los gobiernos cada vez más porque hay un conjunto de seres multinacionales que a veces tienen tanto peso como un país desde el punto de vista de la economía del mundo y están ahí no tienen igno no tienen bandera pero tienen una terrible caja fuerte operan ni pesan y y hay que tenerlos presentes que son limitantes de nuestra propia soberanía permanentemente nos demos cuenta o no por eso por eso los que somos más o menos progresistas tenemos que tener claro que soñamos y creamos un mundo de objetivos pero siempre quedamos en deuda porque lo que podemos lograr es mucho menos de lo que ambicionábamos y queríamos pero vamos andando seguramente la que la historia humana siempre ha sido un poco así tú sabes que la esclavitud no desapareció por obra del Espíritu Santo tú sabes que la fecha de obra del trabajo no fue una bendición que cayó de los cielos hubo gente que murió que luchó que soñó que se equivocó que hizo fantasía pero al final fue posible y todos los derechos de mejora de la condición humana son partes que han significado muchos fracasos y alguna victoria de vez en cuando que se llama progreso de nuestra sociedad pero también se puede vivir porque naciste y en eso somos igual a una lechuga o a un escarabajo o después de haber nacido porque tenemos conciencia le podemos dar un sentido a nuestra vida el milagro de haber nacido entonces gastar parte del tiempo de nuestra vida en la lucha por intentar o dejar una realidad un poquito mejor que aquella en la cual hemos nacido es lo que le podemos dejar de solidaridad a las generaciones que vienen o puedes pasarte toda la vida pagando créditos y cuentas y confundiendo felicidad con tener bueno son las dos opciones creo que ser luchador por el progreso fantasioso de un mundo un poco mejor es una hermosa causa para vivir vivir con ganas no solo por haber nacido perfecto mi compañera Carlita te quiero hacer una pregunta Pepe muy amable hola Pepe como estas un gusto poder hablar con vos bueno una de las personas que acá en nuestro país es también una de esas soñadoras por un mundo mejor con quien vos tenés una relación entiendo que también muy buena es Cristina Kirchner ¿pudiste hablar con ella en el último tiempo? no hace tiempo que no hablo pero sí espero que sí que se siga soñando a pesar de los años este estuve leyendo su libro y ¿te gustó? y es de fantasía tiene tiene un carácter hermoso ¿pudiste hablar con Lula en este último tiempo? ¿viste que el loafer es una de las cosas con la que estamos peleando? hablé por 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 Zoom ah mira ¿y qué te dijo? sí anda sí anda anda rejuvenecido y pero muy preocupado por la suerte de Brasil muy preocupado casi engustiado no está no está contento con el gobierno de Bolsonaro no que va a estar y por las consecuencias de lo que le pasa al pueblo brasileño ¿y vos cómo ves lo que lo que ocurre en Brasil? y date cuenta cuando cuando la gente hace dicen que los pueblos no se equivocan yo discrepo los pueblos están construidos por humanos y los humanos nos solemos equivocar los pueblos también se comen la pastilla y a veces deciden cosas que lo alargan van muy en contra de sus propios intereses y el caso y el caso de lo que pasó en Brasil tiene mucho de eso pero además estamos en una época muy complicada la sociedad de consumo la hiper presión consumista que hay a través de todos los medios que necesita que cada ciudadano sea un comprador que esté debiendo toda su vida y que se muera pero que haya pagado muchos créditos y haya comprado muchas cosas que atrás de él van a venir otros entonces eso está creando un inconformismo en las clases medias feroz y muchísima gente tiende a votar en contra de lo que hay sin tener claro a favor de qué más bien vota en contra no a favor claro y guarda es una reacción peligrosa porque creo que eso ha pasado en más de un lugar si no hay cosas que no tienen explicación bueno de hecho pasó acá con Mauricio Macri que hoy está básicamente en contra de todas las medidas que toma el gobierno vos conociendo lo que hizo Macri en la Argentina qué le diría frente a esa postura que tanto te preocupa esa postura del odio ay me dejó ahí con el suspenso quedará para la próxima David quedará para la próxima bueno no sé qué va a hacer Maclaurie si va a recobrar para el final o si lo van a intentar muy interesante David lo que decía muy interesante esto del poder de hacer de uno no se sienta en el poder se sienta en la puntita y hace fuerza qué imagen qué cosa gráfica y me quedé tranquilo en el sentido de que se corrobora un tipo que ha estado en el poder saber de que vos podés estar en el gobierno pero no tenés el poder y hace fuerza para tener el poder y para convencer y qué sé yo bueno fuera del famoso círculo rojo ¿no? con el gobierno de Mauricio Macri como le decían desde las tapas de los diarios más allá de que trabajan en conjunto todos pero siempre se decía que el poder real estaba en otro lado y por supuesto cualquier cosa de estas es una construcción ahí está nuevamente conectado Pepe Mujica David la última Pepe y te dejamos tranquilo las 17.58 son acá y quería preguntarte si hubieses nacido naciste en el 30 y pico seguramente tenés 86 años y hubieses nacido en algún lugar del conurbano de Buenos Aires hubieses sido un militante peronista y es probable muy probable sí es muy probable que lo hubiera sido pero bueno de todas maneras el peronismo es tan polifacético que allí ha habido de todo pero es imposible entender o pretender comprender la historia del pueblo argentino en los últimos 70 o 80 años si no se considera a eso que se llama peronismo bueno Pepe te agradecemos mucho me hubiese gustado que terminemos con un vivo aperón pero no te voy a comprometer a tanto te agradezco mucho y te mando un abrazo grande y a vos a tu familia y a todos los uruguayos que viven acá en Argentina y que nos están escuchando bueno suerte y un abrazo y gracias a todos muy amable muchas gracias bueno Pepe Mujica estuvo charlando con nosotros de esos conceptos de sentido común me gustó esto de que hubiese sido peronista hubiese sido un militante pero que otra cosa podía haber sido si no era militante peronista después vamos viendo después ya sabemos 70 años caramelera surtida que yo te dije vos me dijiste bueno si lógico pero hubiese estado en el lugar correcto 18 horas linda nota Carlita chicas celebremos con la producción abrazo grande y sigan ustedes y sigan ustedes